Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver la localización del tercer y cuarto oráculo que tenemos en la misión excepcional El Susurro, para poder conseguir la nave Carve del Gusano en el momento que consigamos los siete oráculos, ¿vale? Yo voy a dejar todo el recorrido, gente, porque normalmente hay jugadores nuevos que están haciendo esto también y a lo mejor no se saben el recorrido todavía bien y creo que es lo mejor para ellos, ¿vale? Si sois jugadores que ya os habéis visto el recorrido, pues gente, simplemente adelantar un poco el vídeo y ahí vais a poder encontrar los dos oráculos. Si habéis adelantado el vídeo más de la cuenta y habéis llegado directamente a la zona donde está la habitación verde, os recomiendo que echéis el vídeo un poco más hacia detrás, porque si no os vais a pasar el tercer oráculo, ¿vale? Si habéis dicho esto, gente, vamos pa'lante. Ah, por cierto, os recomiendo que os pongáis la super de cuerdas, básicamente porque hay una zona donde vais a tener que hacer muchos saltos y que es posible que en algún momento pueda salvar de caer, ¿vale? Entonces tener eso en cuenta. Aunque sí es cierto que los saltos no son muy complicados, pero a lo mejor por lo que sea saltas más, te colocas más o lo que sea y te mueres, pues mira, con la de cuerdas vas a poder subir hacia arriba y ya estaría. Vale. Por cierto, para esto, para el tema de los oráculos, no hace falta llevar el susurro. Para el tema de las plagas, vídeo el cual ya os he subido al canal, pues deberíais de poneros el susurro, porque lo vais a necesitar para romper las plagas que hay. Vale. Venimos por aquí. Ya estamos más o menos cerca del... del tercer... oráculo. Por aquí, por ejemplo, si os caéis, pues os sirve. Vale. La verdad es que no esperaba caerme ahí, pero bueno. Pues nada. Vale. 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 iremos a por el cuarto vale gente ya estamos llegando cerca a la zona donde se encuentra el cuarto oráculo que básicamente es esa zona toda verde que ahora veréis vale gente estamos aquí vale gente vamos a mostraros el recorrido usar de referencia esa bola vale, eso que está ahí tenemos que subir por aquí os aconsejo como ya dije antes la super de cuerdas porque si en algún momento veis que os vais a caer pues con la super de cuerdas vais a poder manteneros ahí si veis que estoy yendo muy rápido bajar la velocidad un poco del video y ya estaría vale vale nos colocamos aquí aquí podemos hacer un salto más largo directamente hasta aquí bueno si sois hechiceros si sois cazadores tened cuidado porque vais a tener que ir apurando un poco más y podéis saltar al otro lado ahí a la izquierda que ahora os lo muestro podéis saltar ahí y luego aquí yo en este caso salto directamente aquí vale ahora mirando ahí abajo es donde tenemos que caer o sea que mucho cuidado con esto también gente pasáis por aquí abajo y ya pues rompéis esto de aquí y con esto gente hemos roto ya cuatro de los oráculos que necesitamos vale así que gente espero que el video sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video chao chao